En el día de hoy se sucedieron una serie de testimonios, valga la redundancia, de testigos presenciales del lugar del siniestro, que pudieron colocar en la escena a las tres víctimas, a Taborda, quien ha fallecido lamentablemente en este siniestro, y a las otras dos víctimas, que es Martini y Acevedo. Todos los testimonios fueron absolutamente contestes en afirmar que los hechos, tal cual como fueron atribuidos por la imputación pública y a la cual la privada también adhirió, fueron de esa manera. Esto es que el vehículo automotor color rojo Chevrolet Celta era conducido por Truffert, imputado, que venía con una velocidad importante, que se va hacia un costado, chocando o ingresando a una zona de estacionamiento a 45 grados que hay en Avenida Más Fuerte, a la altura del numeral 295, y choca primero con el cuerpo de Taborda Silvestre, y luego con Martínez y Acevedo, produciendo un desplazamiento del cuerpo de Taborda a varios metros, que después terminó con la muerte de esta persona. Fue importante resaltar que unas imágenes que no se vieron en la comunicación streaming, para preservar lo cruento de esas imágenes, se observa cuando el vehículo color rojo conducido por Truffert, choca directamente a Maca y lo traslada hasta el punto tal que queda fuera del ángulo de la cámara el cuerpo de Maca Taborda. Todos los testigos que estuvieron en el lugar pudieron reconocer el vehículo, pudieron reconocer que eso que sale arrojado por el aire era el cuerpo de Maca, pudieron reconocer el lugar, con lo cual, desde el punto de vista de la querella, hoy ha sido una verificación plena de todo lo que oportunamente en la elevación a juicio hemos dicho. ¿Con qué imputación llegó Truffert y si, como creyentes, están de acuerdo con esa imputación, o durante el juicio pedirán algún tipo de agravamiento? Sí, en principio recordemos que la figura ya tiene un agravamiento, que es conducir un vehículo automotor con una cantidad de alcohol en sangre superior que la permitida, esto es más de un gramo, en el artículo 84 bis, y en virtud de esa calificación se ha pedido una pena en la oportunidad de elevación a juicio casi la máxima posible. Veremos qué es lo que sucede en la audiencia del día de mañana, donde van a declarar testigos que son peritos, médicos, accidentológicos y bioquímicos, y que tienen que ver más con el trabajo de la prueba de este agravante, y oportunamente en los alegatos, que en principio están previstos para el día viernes, si sostenemos la misma calificación, el mismo tipo penal o recalificamos.